Para racionalizar, o sea, para eliminar la raíz cuadrada de abajo, primero copiamos exactamente todo igual, así, y multiplicamos al de arriba y al de abajo por la raíz cuadrada que está acá debajo, o sea, por la raíz cuadrada de 10, así, al de arriba y al de abajo, a los dos. Ahora, arriba, como uno no tiene raíz y el otro sí, no se pueden multiplicar directamente, pero se pueden copiar así como estaban. Debajo sí, como son dos iguales, se coloca una sola vez y exponente 2 porque eran dos iguales. Recordar siempre que el exponente 2 se va con la raíz cuadrada y solamente quedaría el que está dentro, que es el 10, así, y como aquí hay una multiplicación, siempre ver si es que estos números que están fuera de la raíz se pueden simplificar. Y vemos que no, porque el 10 solo se le puede sacar mitad y quinta, pero el de arriba no, ¿verdad? O sea, ahí queda. Gracias. 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 Gracias.